Octavio Girón, promotor automovilístico, fue el encargado de presentar la segunda fecha del Serial de Turismo del Centro, en donde también se verá acción del Serial Central de Carreras y de la Copa March. Las competencias se llevarán a cabo en el Autódromo Internacional de Zacatecas el próximo domingo 17 de abril. Se están manejando eventos de un solo día, aunque el sábado pueden ir a entrenar, pero oficialmente el evento es el puro domingo. Se cuenta con un entrenamiento a partir de las 9 de la mañana, calificación por categoría y las carreras van a ser dos hits por categoría. Vamos a iniciar exactamente a las 12 del día, estamos con el propósito de ser muy puntuales. A las 12 del día iniciamos con la primera categoría que es la Pony 1, enseguida las motos 350, posteriormente sigue la categoría V8, después la categoría de motos 600, enseguida viene la categoría Pony 2, que es una categoría ya de autos ya muy de competencia y la categoría de los March, además de los V8, es una categoría también que no había venido a Zacatecas, que es una categoría también producida aquí a nivel regional y pues que va a ser del gusto del público. Estoy seguro que al público que asista pues le va a gustar mucho el evento, porque además de que va a ser de muchos autos, pues también va a ser un evento en donde va a ser de mucho ruido, de mucho gusto, de mucho contacto, que son puros autos turismos, entonces reiterarte y repetirte pues que la entrada es libre, la entrada es libre y pues es un evento meramente familiar, entonces pues por ahí los esperamos con toda su familia. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!